Bueno mi gente de Vina, ¿todo bien? ¿todo tranqui? Wachines, estamos en un nuevo capítulo de RL Evo loco, le ando metiendo a full y la verdad que eso me gusta Porque tengo ganas de finalizar la serie de una vez Así que loco, ya podemos ir introduciendo Pues los temas nuevos que vamos a dejar para este capítulo Porque la verdad que hoy tengo bastantes cositas para hacer Y en resumen de lo que hemos hecho en el capítulo anterior Para ir introduciendo como que hemos tenido mucha mala suerte Porque bueno, está, directamente hemos tenido bastantes problemas ahí en ese capítulo Pero ¿qué pasa? Que ojalá que en este no reciba lo mismo que el anterior Pero en resumen para que ustedes entiendan Lo que hemos hecho fue explorar, hemos combatido dragones, withers Hemos conseguido bastantes cosas Como por ejemplo en este caso En el capítulo pasado, no el anterior sino el otro Hemos recolectado todo esto Más esto, ¿ok? Y lo que tengo acá en la mochila que es todo lo preparado Pero si vengo a esta otra mochila Pues también tenemos estas clases de cositas que me sirven Recuerden que también para finalizar el capítulo Anterior fue que como dije recientemente Matamos dragones, matamos withers Hemos explorado, combatido Hemos agarrado un montón de cosas Hemos buscado creo que hasta un tesoro Y hemos encontrado una cosita mínima Que no era tanta cosa Pero bueno, y el asunto fue Que hemos finalizado también Con nuestro nunchaku que tiene legendario Y con nuestra waystone Que ahí tenemos una apuesta Y recuerden que la waystone nos permite en este caso Tener como un teletransporte único Es decir que acá tengo mi teletransporte que se llama casa Y acá tengo otro para colocar en el suelo Y teletransportarme en la casa Las veces que a mí se me dé la gana Para volver de vuelta al sitio donde yo puse la waystone ¿Ok? Así que si podemos en este caso conseguir este objeto La verdad que me encantaría ¿Viste? Pero la idea es tratar de explorar un palacio dorado Que estaba dentro del nether ¿Ok? A mí me hubiese gustado más haberme explorado una dungeon Como que las dungeons subterráneas que hemos visto Pero dentro del nether Porque son buenísimas Pero ¿Qué pasa? Que capaz que lo dejo para el episodio que viene ¿Ok? Porque ya hemos revisado una fortaleza Ya hemos quitado las cabezas de Weir Y hablando de cabezas de Weir Mirá esto loco Yo no me había enterado de esto Yo estaba en meta a buscar Y no me había acordado que acá las dejaba No, no, es tremendo Imaginate que lo puse en cámara lenta y todo Pero como dije Tenemos que introducirlo con un tema nuevo Pero como también mencioné Si podemos conseguir este objeto Es súper importante ¿Ok? Porque lo que hace es Que bueno, sí, puedo llevar una waystone Y colocarla las veces que a mí se me dé la gana Por todo el terreno Pero si yo me hago este objeto Que es un talismán O una... La piedra del war... La piedra de teletransporte Vamos a llamarla Yo le doy clic derecho Y solamente me saltaría pues toda esta lista Es como un teletransporte Manual ¿Ok? Esto es simplemente para dejarlo en el suelo Ponerlo a un nombre Y dejar ahí el objeto Para las veces que yo quiera teletransportarme Puedo usar esto Pero bueno Es mucho más sencillo Y esto no sé si es temporal Que cuando lo usas Por cierto tiempo Tienes que esperar para que se recargue O se hace las veces que tú quieras O sea, eso es lo que no sé Yo no sé si puedo dormir Porque está lloviendo Pero mirá Sí, podemos dormir Vamos a introducir un tema nuevo Que es el Rubio Reader ¿Ok? Esto lo mencioné en el capítulo anterior Y quiero que vayan viendo que es con esta clase de runa ¿Ok? Porque si es posible encontrar unas cuantas de estas La verdad Un golazo Pero necesito otra Entonces recuerden lo que dije El Rubio Reader Lo que nos permite Es que de tantas runas que hay Con esto Al colocar una runa dentro Nos muestra un crafteo oculto Ahora yo te pregunto ¿Vos sabes qué tipo de crafteo Es el que nos está por enseñar? No Obviamente no Porque para eso se necesita El Rubio Reader avanzado ¿Ok? Esto lo que hace es O sea, perfectamente Colocas la runa dentro Y te muestra el crafteo ¿Ok? Lo que sí o sí hace este objeto Es solamente que te muestre el crafteo O sea, el orden Que colocas dentro de la fabricación Pero no te muestra lo que sale Para eso necesitamos el Rubio Reader avanzado Que sí te muestra Lo que te va a dropear El objeto crafteado ¿Ok? Así que bueno El punto es que esto se craftea De esta manera No es muy complicado de hacer ¿Ok? Tenemos los materiales Y literalmente lo tengo todo Solamente que no tengo esto Y necesitaría solamente otra runa ¿Y podemos hacerla? Sí, perfectamente podemos hacerla Solamente que me acabo de olvidar De algo súper importante Que más bien no es olvidar Sino que en el capi anterior No tenía justamente lo necesario Es decir, para Me voy a llevar la mochila Que debe ser esta ¿No? Por favor, no quiero laje Solamente quiero un episodio muy tranquilo Y eso me lo quito Se supone que Está Perfectamente Me pongo esto Y nos vamos ¿Ok? Perfecto Ahora sí ¿A dónde le tenemos que ir? Mira, yo voy a colocar acá Al pajarito Pero voy a colocar acá Mi atlas ¿Ok? Si yo vengo a este lado Y alejo un poquito Yo había puesto Traer runas ¿Ok? Y encima Estamos cerquita Lo cual Eso es para mí Un gol Así que bueno Vamos a ir hasta allá Que me imagino Que estamos en la dirección correcta ¿Ok? Estamos ahí al lado Vamos a traer una runa de esas Porque hay unas cuantas Y el punto Es tratar de ya Mantenerlo hecho Y si puedo ya dejar El runa reader Avanzado Crafteado Para mí es un gol Se me la dio Se me la dio Literalmente Me tengo que dejar caer Uy, uy, uy No tenía planeado No tenía planeado Encontrar un dragón rojo Acá Pero mi pájaro Boludo Mi pájaro Se bubea Boludo Literalmente Mirá Yo no sabía Que había un dragón rojo Ahí Y ese es grande Y es grande ese dragón Pero literal Bueno, a ver si Este bicho lo matamos Eso no estaba planeado Oh, dios Mantéame Uy, esto me lo llevo Que esto Aunque no te creas Creo que era importante Bueno, todo es importante Pero bueno Quién sabe Bueno, voy a esperar A que mi pájaro renazca Así que Por mientras me la voy a tener Que ir subiendo Por la montaña Pero A ver, por favor ¿Lo puedo invocar ya? A ver, por favor Creo que ahora sí Lo puedo invocar Bien Vení Llamamos Y subimos Ok No sé que acaba de pasar ahí Que me terminé buggeando Así que bueno Dale, vamos a meterle a vos Si pueden dejar seguir Un buen like La verdad que yo lo agradezco Porque te juro que Lo disfruto O sea, en este caso RL Graph es un modpack Que me rompe mucho los huevos Porque te juro Es un amor-odio, boludo Yo esto lo mencioné Y el que enjugó este modpack Lo entenderá, boludo Pero Cuando tenés este tipo de problemas De que se tranca Y encima apareces así Con tantos líos O de la nada Que se te lagué, boludo Porque te trema las experiencias Es horrible Bueno, ¿en dónde estamos? Acá Perfecto Vamos a meternos Y acá dejé yo el punto Así que Sin nada más que preocuparse Nos metemos Mirá, acá yo dejé esto roto Así que me voy a tirar Por acá Ya que no tengo ningún problema Y me voy a llevar esto Ok Sombras oscuras ¿Qué hace? Los ataques se infligen daño adicional Si tanto el usuario Como el objetivo Están en áreas oscuras El nivel 3 Y superiores Aplican ceguera No Esto sí que me lo llevo ¿Por qué? Porque acabamos de ver Que las runas Nos sirven Para crear un objeto Que era con El talismán Ok El talismán Ahora lo mostramos Ok Me voy a llevar los huesos Súper importante El quien juega Este modpack Amigos Llévense los huesos Porque podemos tener Un dragón de mascota Ok Solamente que Me voy a esperar Así que Estas dos runas Son iguales Ya me voy Dando cuenta Así que ¿Sabes qué? Ordenamos así Y ya está ¿Qué me llevo por acá? Mirá Tenemos otro mapa del tesoro ¿Vale la pena explorarlo? Es una Y mirá Puede ser un reto Puede ser Depende si el episodio Nos da Y el tiempo Y todo Así que bueno A ver por Dios Me llevo esto Ok Súper importante Y ahora sí Me largo Me largo Ya hemos agarrado Las fundas Bien Ahora Dijimos que había Mapas del tesoro ¿Verdad? Me voy a mirar Un momentito acá Sin que estos bichos Me persigan Ok Bueno No quiero que me moleste Se supone que Si sigo de largo Para allá Ok Estamos en dirección Correcta Vamos a explorarlo Después vamos a Lear Con paciencia Vamos a pasarla bien Un ratito No quiero ir tan Derechito Al tema O capaz que no Bueno Técnicamente Acabo de ver Que está acá debajo Bueno Ahora la idea es Tratar de encontrarlo Bueno Encontrarlo como quieras Maestro Mira una manzana Ya está Ya está ¿Qué te puedo decir? Es tremendo Es tremendo Bueno Ya creo que podemos Irnos a casa Porque no estamos lejos ¿Podemos usarla? Ah no 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 voy a usarla No la voy a usar No la voy a usar ¿Por qué? Porque estamos ahí al lado Ok Estamos acá nomás Al costadito Así que aprovecho Mi casa debe estar allí Menos mal Menos mal Estamos atrás de casa Boludo Me gusta Todo bien así Práctico Boludo Todo cerquita El episodio va agarrando fruto Boludo Me gusta Perfecto Bueno A ver Veamos Estamos acá Vamos a comer un poquito Y tengo que tener mucho cuidado Con el agua Por eso es que me llevo el away stone Porque tengo que tener mucho cuidado Bien Tengo cositas que guardar Sí Por ejemplo En esta mochila Voy a agarrar esto Y dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Y dejamos esto Dejamos esto Esto después se ordena Esto no lo hago por ahora Pero después lo vamos a tener que ordenar Bien Voy a aprovechar estas dos runas Que son iguales ¿Ok? Te das cuenta por el color Aunque pienso que una es más clara que la otra ¿Viste? Aún capaz que estoy pirando yo colores O creo que no O puede ser que sí Son todas iguales directamente ¿No? Bueno No importa Si tengo que usar Las usaremos De todas formas vamos a encontrar un montón Bien ¿Cómo se hacía este objeto? El runerrier Precisamos Piedra roja Ah Bueno Piedra normal Cuerzo Y un bloque de diamante Y un bloque de rifan Bueno Entonces Bloque de diamante Mira justo Uno Necesito Piedra Más bien Y yo usé toda la piedra Toda la piedra la usé Así que Vamos a dejar acá Cuatro Solamente Porque Así ya aprovechamos Dejamos esto por acá Y necesitaba pues Un bloque de resto Cosa que acá tenemos ¿Ok? Y me parece que había otra cosa ¿No? Sí El bloque de cuarzo Ok Entonces Ponemos Uno, dos, tres y cuatro Hacemos acá Un bloquecito De cuarzo Easy peasy Lemon squeezy Y voy a dejar acá La mochila Con esta manzana ¿Ok? Cosas que yo no necesito Actualmente No Prefiero no tenerlas Y esto por ahí Así que Me pongo esto en la espalda Me voy a guardar Los niveles de experiencia Que tenemos acá Si ya dejamos todo bien Práctico y sencillo Agarramos la piedra Que falta uno ¿Ok? Y vamos a intentar Hacer el clasteo Que es Cuatro en las esquinas Dos runas por la izquierda Y la izquierda Y la derecha Está Muy bien Easy peasy Lemon squeezy Bien Ponemos acá Una, dos, tres, cuatro Diamante arriba Bloque de resto Acá Esto acá Esto Y esto Y tenemos el runner reader ¿Ok? Si nosotros ponemos esto en el suelo Fíjate que esto es así ¿Ok? Y ponemos esto Y nos estaría mostrando El conjunto de objetos Que necesitamos para la mesa de clasteo O sea Los materiales Pero no nos está enseñando Qué es lo que nos tropea Entonces Claro ¿Para qué yo voy a hacer algo? Que no sé lo que es Entonces la idea es Tratar de hacer El runner reader avanzado ¿Ok? Entonces Esto se hace así Con cuatro de cuarzo Dos emeralda Y uno de oro Y uno de obsidiana Bueno Entonces Agarramos acá Esto A ver Con cuidado Hacemos así Necesito obsidiana Que tengo acá Te juro que yo tenía obsidiana Te lo juro Que yo tenía obsidiana Bueno mira Acá tengo 36 Mirá que yo soy Pésimo para acordarme De los crafteos Bueno Por eso le doy ahí Y ya está Bueno Dejamos esto por acá Esto por acá Y el cuarzo Lo dejamos ahí Perdón Lo voy a dejar acá ¿Ok? Por ahora Vamos a ir arriba Vamos a ir arriba Y vamos a mirar las runas ¿Ok? Este Y ya de paso Como tenemos este último slot Lo aprovechamos bien Así que Colocamos La primera runa Y mirá ¡Eh! 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 Tenemos la primera pieza La primera pieza De la armadura de golem Mirá como es Muy fácil de hacer Muy fácil de hacer Pero esto es para después Mirá Tenemos acá Un hacha de huesos Que esto es lo que hace Se queda en el inventario Para siempre Cada vez que yo me muera No me interesa Tenemos acá El pico Que solamente Bueno No sé lo que hace Lo buscaré Más tarde lo buscaré Bueno Tenemos solamente tres runas Pero lo que me interesa Fue esta Esta verde que tenemos acá Voy a dejar Esto Por acá ¿Ok? Primera runa Súper importante Y estas Que me sobraron Las dejamos ahí Ok Ahora Voy a guardar esto En la mochila de acá Ok Por ahora Así que ya saben Cómo funciona esto La idea es encontrar Las runas Que nos permitan En este caso Encontrar Esto Ok Tenemos que encontrar Este objeto Que se llama Endergem Y después Este otro Que se llama Endertalisman Ok Todo esto se hace Con las runas Ok Por eso tenemos que Encontrarlas Y a ver si por lo menos Tenemos chance Si hay chance Para mí es un gol Así que No quiero que este Objetivo del episodio Se vaya buscando esto Pero si encontramos runas Y tenemos suerte Un gol Pero el objetivo del episodio Es simplemente Explorar el Ender El palacio dorado Mirá Vamos a ir Al atraccion grande Mucho cuidado Con esos ojos grandes Porque lo que explota Es una locura Decir que estamos Acá al costado Y por lo menos Tengo al pajarito Para llegar rápidamente Así que Esto es A lo que yo Quería llegar Así que venimos Acá un momentito Ocultamos No viene nadie ¿Puedo romper esto? Sí Bueno ¿Qué hay acá? Importante Miniatura Miniatura ¿Qué es lo que quiero? Buena miniatura Al lado del spawner Porque me da igual ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién me dropea? Si me dropea Cabeza de huya ¿Qué te imaginas? Estaría buenísimo Estaría buenísimo Se me va a romper El pico de dragón Bueno tal Si se rompe Me traigo otro Si se rompe Me traigo el otro ¡Uy! Cabezas de huya Cuatro cabezas de huya Bueno, yo les dije Yo les dije Que acá me iban a dropear Cabezas de huya ¿Se los dije o no se los dije? La cosa es que no me maten Mirá boludo Más Más cabezas de huya Wow, 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 wow Tranquilo brother Por eso les dije Que tengo que tener reparación Boludo Mirá Ya tengo hambre Boludo No, no, no Es un montón Mirá boludo Seis cabezas de huya Si hubiese venido yo acá Ya las hubiese tenido Antes Boludo Antes de tiempo Ya las hubiese tenido ¿Por qué se rompe Tan rápido esto? Porque capaz Tiene la eficiencia avanzada Es una poronga Boludo, eh Esto es así Bueno, ojo 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 Boludo, eh Contra uno Todo lo que vos quieras Ah, boludo Son un montón Recuperate No veo nada, eh Pero mi cabeza Boludo Está Mirá Once cabezas de huya Boludo Once benditas cabezas de huya Me sonó el teléfono Bueno, ¿qué hay acá adentro? ¡Oh, la la! Escudo Sí, bueno No hay muchas cosas Esto sí Me gusta Se puede romper fácil Pero está Bueno, mirá Una runa azul Y otra runa verde Bueno, bueno, bueno Me gusta, eh Me gusta Estas son un poquito más baratas Porque la diamond dura un poco más Esta no está mal Es una rápida Esta ataca muy rápido Esto sí que me lo llevo, eh Esto sí que me lo voy a llevar Ok Así que Yo creo que hasta podría dejar la mochila, eh Si igual de todas formas Puedo venir en otro momento Y... Ah, ahí estaba la puerta Yo entré por acá Si yo veo que me dejo muchas cosas Y no las puedo agarrar Ni se preocupen, eh Porque más tarde puedo hasta venir Más tarde puedo venir Muy tranquilo Bueno Ojo con las piezas, eh ¡Oh, amigo! Bueno, tranquilo No quiero que me queme Esto que me importa Pasa, loco Que este es un bichote, boludo Decí que tengo El filo supremo, boludo Porque si no Mamá, ya te quiero ver, eh Estas piezas me gustan, boludo Porque después me las llevo Para el licanite mobs Uh Y tengo que reparar Eh, reparar no Guardar estos niveles Mirá, ya tengo el libro Así que Bueno, para Esto acá Y reemplazo el libro No voy a ser tan tardadito Recuerden que para también niveles de experiencia Buscamos, eh Por mí que vengan todos los que quieran, boludo Si yo recupero Voy atacando, igual Hasta cierto punto De que mi armadura No se parta, eh Ok Es fácil Que es para Para mí Matar estos bichos No puedo Anulo mufa, eh Bueno Vengan acá Adiós Ya está Se terminó Me dispone acá de abajo Sí, míralo Sí sabré, eh Sí sabré Experiencia Experiencia Uh Qué linda hacha, boludo Qué linda hacha Perfectamente la puedo usar, eh Y ni me interesa Opa Boludo, mirá qué bonito Que se ve esto Uh, perfecto, boludo Se ve precioso Acá sí que podría sacar Una buena miniatura Acá sí ¿Qué hace esto? Acá yo creo que puedo Prender el juego, ¿no? Bueno, no sé Ni idea Bueno, me está gustando, eh Mirá, hay un helicóptero afuera ¿Qué tal? Buah, la repuntería tenía, eh A tu casa Dale, dale Venga, venga, venga Vení, vení, vení Cagón, vení No cagónie No me soltó Ah, sí, mirá, me soltó Seis cabezas de huir No, boludo Si es una banda Y esto para mí Opa Hay spawner de vuelta, boludo A la mierda ¿Qué hago? Pero flaco ¿Pero qué hago, loco? Si no puedo ni moverme Bueno, 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 bueno Tranquilo Tranquilo Ya está Acá hay que tener un ojo Y un cubiado Decí que yo tengo el vampirismo Y el lifesteal, boludo Porque si no ya me hubiesen muerto Ah, no es que tenga spawner Están cayendo de arriba, boludo Ah, bueno, está Ok Mirá, manzanas doradas Uh, black apple Esto sí que me acuerdo que era para algo Me acuerdo que era para algo, eh Te lo juro Bueno, 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 bueno Eh, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, boludo Lo voy a dejar Una bolita Voy a dejar esto Porque no puedo llevar más Así que Por mí pueden caer todos los que tienen, boludo Bueno, excepto es que me dieron en un choco A ver ¿Hay algo por ahí? Compañero Ah, cargón No hay nada acá arriba, ¿no? Qué manía Ahí Adiós Muy bien Ah, no creo que haya nada acá Bueno, acá un cofre Dejamos esto por acá Y esto creo que hasta lo puedo acumular Creo Que lo puedo acumular Recuerden que cualquier cosa Que yo esté dejando Afuera de cámara Después lo levantamos y Y ya, eh Ok Encima me gustan estas ventanas, eh Me gusta esto Bien, hasta me lo llevé y todo Ok Respawner statue No sé Pero esto Qué lindo que es, boludo Qué lindo que es esto, eh Capaz que puedo mostrar un resumen De lo que hay acá adentro ¿Viste? Y capaz que Bueno, todo depende si lo edito ¿Viste? Porque, claro Cuando esto está editado Cambia un poco Ojo 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 Pequeña la daño, eh Bueno, igual No sé ni cuánto vamos grabando Así que Tendría que echar un vistazo Por lo menos un momentito, eh A ver Hay muchas cosas interesantes acá, eh Bien, esto lo dejamos acá Y esto lo dejamos acá Estas son cargas, viste Que más adelante para el licanite Pueden servirnos muy bien Bueno, entonces ya estuvimos acá Y esto, claro Continúa, claro Bueno, me creía que no, viste Me creía que no Ojo, eh A ver Acá Hay esto Muy bien Facilísimo ¡Oh la la! De diamante Igual me la quedo Ma, 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 ma Ma, ma Ya me veo yo Que voy a tener que volver Ya me veo yo Que voy a tener que vol- Que volver Ay, ay, ay Qué susto que me pegué, boludo Uh, no sabía que se podía hacer esto Bueno, ya En algún momento toca Y que hay acá arriba Más blaze Me gusta Hola Manzanitos brazos Volveré 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 Wow Oh my god Oh my god Para Me metí en la boca el lobo Me metí en la boca el lobo ¿Quién me manda? 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 Y lo que pueda, boludo Para curarme al toque Va a ser una banda, boludo ¿Qué tiene esto? Peso pesado ¿Tanto vas a romper los huevos, boludo? Otra cabeza de bulla Seis cabezas de bulla Ya no sé ni cuántas tengo, boludo ¿Me la juego? Bah, no me la puedo jugar No me la puedo jugar Oh sí ¿Me la juego? Me la juego Adiós, 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 adiós Vamos, vamos, vamos Ya está Te rompieron la mayoría de los spawners La mayoría de los spawners Amigo, ¿cuántas cabezas de bulla tengo, boludo? 21 cabezas de bulla Ah, que acá hay más Más vale que hayan cofres acá adentro Porque donde yo haya estado mucho rato acá adentro Para nada Que valga la pena, eh Que valga la pena Haber estado tanto rato acá No veo ni un cofre, boludo Ni un cofre Pero al menos acá hay algo Todo libro, boludo Todo libro Ni un encantado Ni un cofre, boludo Bueno, ojo, ojo Bueno, capaz que me equivoco En los barriles capaz que hay algo Capaz que hay algo Y me está gustando lo que veo, eh Advanced looting Esto me sirve Esto me sirve Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Advanced looting Conmigo Ojito Studi Empuje Un reparación Como queda, eh Un reparación Como banco, eh Bancaría Banco Banco totalmente, boludo Pinas Reflexión ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Advance eficiencia Protección 3 Bueno, mirá El advance eficiencia 2 Banco No puedo subir a nivel 3 Me gusta Me gusta Esto no sé ni qué mierda, eh Y ya está, boludo Vamos a hacer una cosa 34 niveles de experiencia Eh Mirá, ya lo completé En poco tiempo, boludo Ya está Tengo los libros completos Voy a hacer un corte Me voy a casa Vacío el inventario Vacío la mochila Y... Y volvemos ¿Ok? Así ya vengo más preparado Con más curitas Reparo un poquito la armadura Recuerde que tenemos las escamas Así que voy a hacer un corte Y nos vamos en un segundito Bueno, bolchines Acaban de pasar 10 minutos Eh... Ya por lo menos Vacíe un poquito más alimentario Eh... Esto no sé para qué Me lo traje Así que bueno Lo voy a dejar acá Acabo de vaciar Tres libros de XP Quiero que vayan viendo esto Por acá Por eso voy a dejarme uno quieto Pero necesito Venir acá Un momento Para subir esto Del gathering A nivel 24 ¿Por qué? Porque en el hacha esta No me permitía Y... Bueno, ahora ya podemos usarla Entonces esto Lo guardamos Y ya de paso Mira, dejamos este quietito ahí Me trajo un chunque Por si encontramos algo clave ¿Ok? Porque acá tenemos En el nunchaku El advanced looting 1 Que esto se lo voy a implementar Pero me quiero esperar un momentito Para conseguir reparación ¿Ok? Porque capaz que lo puedo unir Y ya fue Así que... Bueno Vamos a hacer una cosa Eh... Yo voy a llevarme la mochila Obviamente Y... El waystone No sé si... Me lo llevo Me lo llevo Sí, 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 sí Vamos a intentar a ver Si encontramos algún contra spawner Porque si veo que esto Está en medio ahí Recuérdenlo, eh Así que... Mira, otra manzanita de estas Por eso no me llevo lo... Uh, bueno Esto sí Esto sí que me lo llevo Y esto en caso de emergencia Lo dejamos ahí Mirá este pico, boludo Mirá esta gacha No, no, no Es abismal, boludo Es tremendo Pero está Eh... Acabo de ver un spawner, ¿no? No Bueno, 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 bueno Cuidado Cuidado Tengo que romper esto ya Ahí está Y, ah El avance eficiencia Ese que habíamos encontrado antes Se lo acabo de implementar Al pico, eh Aviso de antemano Por eso quiero que vengan A ver esto Así que, ah Un gol ¿Un cambio de miniatura? ¿Puede ser? Tengo que romper los spawners ¿Me guste o no? Me guste o no Pero aparte del daño Si no rompo los spawners Y evito que aparezcan de más No puedo hacer nada Y ya está ¿Ves? Mirá, no me llevo tanto, eh Mirá Yo creo que esta miniatura Cambia por completo Para la tima que tengo Ahí una flecha En todo el pecho ¿Eh? Sí Miniatura Pero por lejos, boludo Si no fuese por la flecha Ya hubiese agarrado un poquito Y mirando hacia arriba Pero desgraciadamente No podemos ¿Qué tal, compadre? ¡No! 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 ¡Acá no! ¡Boludo! Esto es lo que detesto, boludo Del jueguito Es lo que detesto Lo detesto, boludo Lo detesto con todo mi servo Estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí Y para adentro ¡Por Dios! A ver No, tengo que No puedo estar tranquilo No puedo estar tranquilo, boludo No me estrené en paz, boludo Ah, bueno ¿Quién más, boludo? Concha tu madre Se ha ido todo de mierda Y esto acá ¿Por qué no tengo otra manzana, boludo? Tío No, no, no Te juro que Me voy a desconectar, boludo Estoy estresado Estoy estresado Estoy estresado Pero de más No, no, no